Por suerte hemos reaccionado de una manera sumamente rápida, todos los compañeros y tanto la gente de talleres. Yo creo que hoy hemos estado juntos, la verdad que no sé si se puede pensar de una manera. Ha venido gente de Moyano, gente de Tobar, es decir, la gente de Tallería, los legisladores que garantizaron que entraron los medios porque no querían entrar. Los medios han estado toda la mañana informando acerca de este incidente. Realmente les salió malísimo, porque si ellos quisieron, porque nosotros primero los acusamos de que hicieron un acto vandalico, porque realmente entraron sin una orden policial, rompieron un cortón, la abogada está tratando de armar algo como para hacerle una acusación de un director penal, lo que han hecho, un abuso. Eso por un lado. Pero por otro lado, el tema de que entraron como en las peores épocas de la dictadura. A la noche, cuando en lugar de entrar por la puerta a presentarse, entran rompiendo las puertas y haciendo esto que nos parece una desmesura. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!